Música Hola, bienvenidos a este nuevo año 2021 en el que les brindaremos todas las noticias ferroviarias nacionales e internacionales. Música BRF, una empresa del Grupo Rogio. La empresa estatal Playa Ferroviarias revocó el convenio específico firmado entre el expresidente Mauricio Macri y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en 2019, para vender los terrenos correspondientes a las playas ferroviarias de Caballito y Palermo. Con esta decisión, el Gobierno Nacional recuperó la administración de los citados lugares. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias finalizó la instalación del sistema ATS Automatic Train Stop, llamado comúnmente frenado automático, en el sector de la línea Urquiza, que comprende las estaciones Federico Lacroce, en la Ciudad de Buenos Aires, a General Lemos, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, operado por la empresa Metrovías. El ATS se compone de tres dispositivos, uno sobre la vía, llamado bobina o antena, otro en el interior del tren y un semáforo al costado de la traza férrea, que indican si el tren puede avanzar, si debe reducir la velocidad o detener su marcha. En caso que el conductor no respete la información indicada o omita una señal de advertencia, el convoy se detendrá automáticamente. En diciembre pasado, la Sociedad Operadora Ferroviaria realizó viajes de prueba entre las estaciones General Guido y Divisadero de Pinamar de la línea Roca, con la tripla de coches motores Fiat CAF X-Serie 593 de Renfe, también conocida popularmente como Camellos. Esta formación será utilizada a partir de mediados de enero como servicio de lanzadera entre las mencionadas estaciones. Con este servicio se pretende reactivar el turismo en esta localidad balnearia de la costa atlántica en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, inauguró junto al nuevo presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Alexis Guerrera, la primera etapa de las obras de renovación de la estación Retiro de la línea Belgrano Norte, obra que demandó una inversión de 315 millones de pesos. Con respecto a la segunda etapa, que ya está en marcha, está prevista su finalización en noviembre de este año y su costo estimado será de 654 millones de pesos. Subterráneos de Buenos Aires aprobó el 29 de diciembre último la adjudicación del nuevo contrato para la operación y el mantenimiento de la red de subtecipremetro al grupo Benito Roggio Metro Vías por el término de 12 años, en el cual está contemplada la modernización del sistema mediante la realización de inversiones en materia de infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías de vanguardia, orientadas a brindar un mejor servicio a los usuarios de la red. El pasado sábado 2 de enero, el tramway histórico de Buenos Aires, Museo Viviente de Trambías, creado y operado por la Asociación Amigos del Trambía, retomó sus prestaciones gratuitas en el porteño barrio de Caballito, luego de haberse suspendido en marzo con motivo de las restricciones sanitarias. El servicio se lleva a cabo aplicando un cuidadoso protocolo para garantizar la salud de visitantes y tripulantes. Dicho protocolo incluye el uso de barbijo, medición de la temperatura corporal, aplicación de alcohol en gel y reducción en el número de asientos, además de llevar sus ventanillas abiertas. Los tranvías salen desde la parada situada en la intersección de las calles Emilio Mitre y José Bonifacio en los siguientes horarios, los sábados de 17 a 20.30 y los domingos de 10 a 13 y de 17 a 20.30. Se llevó a cabo un trayecto de prueba desde Neuquén a Plotier con una dupla de coche motor diésel Materfer del denominado Tren del Valle, a cargo de la Sociedad Operadora Ferroviaria. Aunque la prueba piloto generó expectativa en la comunidad, el servicio al público no se pondrá en marcha antes de septiembre del presente año, cuando en Neuquén estén construidas las cinco nuevas paradas dispuestas para este servicio. Fue inaugurado oficialmente el paso bajo nivel ubicado en Tolosa, a pocos metros de la estación La Plata, en la provincia de Buenos Aires. El nuevo cruce se halla específicamente entre la intersección de las avenidas 1 y 32, permitiendo agilizar íntegramente el tránsito, mejorar la seguridad vial a través de la reducción de los siniestros viales y optimizar las frecuencias de servicio ferroviario de la línea roca. En los talleres de Ingeniero Jacobazzi, situados en la provincia de Río Negro, la locomotora de vapor Balbo en clase 75B número 19 de la Trochita, perteneciente a la Ferroviaria Tren Patagónico, fue sometida a una profunda intervención mecánica en la que se le reparó totalmente la caldera, incluyendo el recambio de la placa tubular correspondiente al extremo del horno y tareas de pintura general y puesta a punto que fueron realizadas por la firma G&G Metalmecánica en conjunto con personal de la Ferroviaria Río Negrina. Ahora podés ver y descargar gratuitamente la revista RDI, ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com. No te la pierdas, RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. El presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado de Uruguay, arquitecto Miguel Baxi, presenció las tareas de reconstrucción y puesta en marcha de la locomotora General Electric modelo 112 toneladas, identificada con el número 1530, que había sido apartada de servicio en el año 2012, siendo esta unidad la última de su clase en dejar de circular. La tarea fue llevada a cabo en los talleres Peñarol de la empresa Servicios Logísticos Ferroviarios, Esta unidad tractiva de 1.400 caballos de fuerza será destinada al traslado de cemento Portland desde la localidad de Minas a Montevideo. Cabe destacar igual planificación para recuperar otras tres locomotoras gemelas. Bombardier Transportation firmó un acuerdo marco con Berliner Berkech-Betriebe para el suministro de hasta 117 tranvías Flexity y sus repuestos por más de 30 años. El importe total del contrato está valorado en unos 571 millones de euros. Los vehículos contarán con áreas multifuncionales, amplias y espacio para rodados para bebés, sillas de ruedas o bicicletas, así como también con una tecnología de seguridad de vanguardia. La empresa ferroviaria estatal española Renfe se adjudicó un contrato para dar servicio al desarrollo del Tren Maya de México durante tres años por un valor de 13,5 millones de euros, tiempo durante el cual Renfe prestará asesoramiento de la futura operación y realizará la supervisión de la compañía ferroviaria, llevando a cabo la entrega y puesta en marcha del material rodante. Estos servicios se realizarán en consorcio con la Ingeniería Pública Española INECO y la empresa alemana DV Engineering and Consulting. La entrada de Renfe al mercado mexicano supone un nuevo e importante salto en el ámbito internacional. Gracias por acompañarnos, seguinos en nuestras redes sociales y no te olvides de poner me gusta y suscribite. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.